Bueno, pues se nos fue gente, necesitamos más gente, gran casting nacional, todo el mundo quiere hacer algo. Vamos a hacer una idea o algo para que ya no pudiernos cambiar de imagen visible. Oigan, pues esto literalmente acaba de explotar y es que hace tan solo unos minutos Andrea y Denise Zúñiga subieron unos videos a sus respectivos canales donde básicamente mostraron pruebas super contundentes que llegan a cambiar la perspectiva de todo lo que estaba ocurriendo hasta ahora. ¿Qué dijeron? ¿Qué ocurrió? Todo el resumen en este video. Oigan, pues sí, básicamente Andrea en el primer video sale a exponer muchísimas cosas, entonces vamos a tocar los puntos que ella mencionó en su video. En primera ocasión obviamente habla de la presión laboral, el acoso sexual que vivió durante su estadía en esta empresa. De igual forma muestra muchísimas pruebas, muchísimas capturas de pantalla donde se puede percibir obviamente lo que ella estaba sintiendo y estaba percibiendo en ese momento. De igual forma menciona como desde hace muchísimo tiempo atrás se quería salir, quería renunciar de esta empresa. De igual forma fue prácticamente imposible para ella y su hermana salir. Y también aclara algo super importante y es que nunca tuvo nada con César Morales después de todos los chismes que estaban recorriendo internet. Obviamente se les llegó a tachar muchísimo y obviamente su moral se vio super afectada. Menciona como se les llegaron a ofrecer propiedades, casas y muchísimas cosas y que obviamente ella nunca aceptó. De igual forma menciona también como aparentemente Carolina Díaz nunca quiso grabar con ella. O más bien hacía todo para no grabar con ella y con su hermana tampoco. También hace énfasis en los descuentos de dinero que les hacían de su sueldo por llegar tarde, por no sé un minuto, por no seguir un código de vestimenta. Entonces pues menciona como realmente eran explotados inclusive hasta en esa parte. Por otro lado amigos el video de Denise también está muy fuerte. Considero que es el más fuerte de ambos y es que llega a exponer a personas con medio de pruebas que realmente no, o sea ya no hay otra cosa más allá. Porque esas pruebas realmente hablan literalmente por sí solas. Y es que Denise ingresó a una junta con un teléfono escondido obviamente y logró grabar absolutamente todo. Esta junta se dio a cabo el día después de que los ex cinco ex integrantes hablaran en el canal de Juan de Dios Pantoja. Y básicamente la junta fue como para ver qué van a hacer. Obviamente Denise aclara que ella defendió a su hermana, defendió la moral y que básicamente nadie como que siguió, la apoyó con todo este tema de que supuestamente Andrea había tenido algún tipo de relación con César, el CEO de Badaún. Y también expone como entre ellos mismos estaban ideando un plan pues para lograr salvar la empresa, como iban a hacer todo, gestionar un plan, como ese mismo día subieron videos. Todo eso básicamente estaba planeado desde ese mismo día. Entre los audios se pueden escuchar declaraciones de Vanna, declaraciones muy fuertes de Carolina Díaz también. Entonces pues es muy lamentable que todo esté sucediendo y que se esté dando de esta forma. Pero pues estas pruebas son bastante contundentes. Así que vayan ustedes a hablar qué opinan. Porque evidentemente tienen que ir a ver los dos videos completos. O sea esto es tan solo un resumen pero de verdad para que puedan escuchar los audios y vean todo de las palabras de ellas pues va a ser súper diferente. Y de hecho hace unos segundos Quimber Rostro tuiteó, este audio es el que escuché y por el cual se me rompió el corazón al ver la verdadera cara de personas que consideraba mis amigos. Obviamente esto haciendo referencia a las palabras posiblemente de Carolina Díaz, de Vanna, de Celes Grini. Obviamente esto llegó a cambiar, a ser un boom en todo lo que estaba sucediendo. Cuando vayan a opinar qué opinan ustedes y pues bueno a esta hora de la madrugada es lo único que tenemos. Ya saben que seguiremos atentos informando. Mi compromiso con ustedes sigue en pie y nosotros nos vemos en la próxima.